Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Y ya me ves La vida es amanecer y despertar donde tú estés Quédate aquí y abrázame Lo que me pidas yo te lo daré En tu cuerpo se cumplen todos mis sueños Si estoy vivo es por ti Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Amor inmenso, yo no sé contar cuánto te quiero Si te veo lejana siento miedo Es porque comprendo que sin ti no sé vivir La vida es tenerte a ti Ver que tus ojos tienen ganas de mí Tu corazón es mi país Si me faltaras no sabría vivir Y no hay dudas, mi amor ya no tiene cura Nada tengo si tú no estás Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Amor inmenso, yo no sé contar cuánto te quiero Si te veo lejana siento miedo Es porque comprendo que sin ti no sé vivir Hey, desde que llegaste ya no hay nadie más Porque te quiero tener una y otra vez Otra vez Me acelera El ritmo de tus caderas Y por eso Te seguiré Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Amor inmenso, yo no sé contar cuánto te quiero Si te veo lejana siento miedo Es porque comprendo que sin ti no sé vivir No sé vivir